Y bueno, vamos a empezar con la identidad, el término de la unidad 4, lo que es equilibrio químico. Seguramente el ingeniero está explicando eso. En teoría, el equilibrio se basa solamente en tres simples ejercicios. Eso el ingeniero lo modifica, cambia de palabra. Generalmente lo que vamos a ver acá es la constante de equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? Es decir, hay una velocidad de reacción directa y otra que es inversa. Es decir, ambas reacciones a algún momento van a llegar a tener un equilibrio. Es decir, como puede ver aquí en la imagen, de acá va a ir hasta acá y el otro va de acá hacia allá. En algún momento, en un tiempo cualquiera, estos van a llegar a lo que es un equilibrio. Y recién van a comenzar yendo juntos. Entonces, se trata más que todo de eso, ¿no? Siempre que veamos lo que es equilibrio, va a tener lo que es una flecha de ida y una flecha de vuelta. Más que todo eso, ¿no? Y bueno, la fórmula que voy a ocupar acá es la constante de equilibrio es igual a K sub C. Y esto es igual a lo siguiente. Esto acá, esta ecuación de acá, A más B es igual a C más D. Puede ser no siempre con letra A, puede que sea con X, con Y, con M, con W, con U, P, Q, R, lo que sea. O sea, en teoría, lo que se encuentra acá, esta A minúscula, B, C, D, son los coeficientes que van a ir multiplicando. Porque no siempre va a ir acá A, va a ir 2, 3, 4, 5, cualquier número. Lo que se encuentra con rojo acá son los coeficientes que siempre se multiplican a la ecuación, ¿no? En algún caso, siempre dije, preguntó que esto era hidrógeno, nitrógeno es igual a amoníaco. O si no, hidrógeno, yodo es igual a ácido clorhídrico, ¿no? Y así, o ácido clorhídrico. Y así va jugando más que todo, ¿no? Más que todo, siempre debo igualar la ecuación. Y la fórmula que se ocupa es la constante de equilibrio. Siempre va a ir acá lo que es arriba C más D sobre A más B. Entonces, la fórmula me dice lo siguiente. Y si tengo acá lo que es 2 o no tengo nada, en caso que se encuentre acá vacío, automáticamente se sobreentiende que está multiplicado por número 1. Más que todo eso, ¿no? Así que esta fórmula acá la vamos a ocupar para el tema de equilibrio, ¿no? ¿Y por qué le puse acá con un tipo corchete? Porque esto es una concentración. La concentración, ¿cuál es su unidad de esta concentración? La unidad es mol sobre cada litro. Es igual a molar o también es igual a la letra M, ¿no? Puede estar en el examen con cualquier unidad. Mol sobre litro, molar o la letra M. Ambos son válidos, ¿no? Después lo que vamos a ver es la constante o la relación entre K sub P y K sub C. ¿A qué es igual K sub P? K sub P es igual a K sub C multiplicado por la constante R del gas que le hemos visto para el primer parcial, que era 0.082, multiplicada por la temperatura. Esta temperatura siempre debe llevarlo a grados Kelvin, no en grados centígrados, siempre a grados Kelvin. Es igual a la variación de la letra N. ¿A qué es igual la variación de N? La variación de N es igual a paréntesis C más D, es decir, C más D. Esto, cierro paréntesis, menos A más B. Entonces, más que todo, es la diferencia entre los coeficientes, lo que se encuentra en la parte de acá de C más D, menos lo que se encuentra en los coeficientes de A más B. Esa diferencia de acá es la variación de N. Se debe reemplazar acá en la formulita, nada más. Y bueno, la fórmula que voy a ocupar para esta identidad acá, solamente son estas dos fórmulas, la de acá y la de acá. Con estas dos fórmulas vamos a ver directamente lo que es la unidad 4 y vamos a empezar a resolver lo que son modelos del examen del ingeniero, ¿no? Y en todos los modelos de exámenes son así. A ver, veamos este ejercicio acá, que es de un modelo. Este es el tipo 1, este va a ser el tipo 2, y este es el tipo 3. Más que esto, no hay ni un modelo que pueda preguntar otra cosa. Todos los modelos se repiten con estas tres preguntas, variando los números, variando la letra, los coeficientes y demás, ¿no? Así que estos tres ejercicios, acá son los ejercicios claves que el ingeniero pregunta, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que hago acá? El enunciado siempre me dice acá lo siguiente. Debo leer y sacar lo que tengo del enunciado. ¿Y qué me dice el enunciado? Me dice, se tiene la siguiente reacción, y me da acá la reacción, ¿no? Esta reacción la voy a copiar en la parte de abajo. ¿Qué más me dice? Me dice, en un recipiente de 2,4 litros. Acá me está dando lo que es el volumen de cuál tiene el recipiente, ¿no? Entonces, acá me está dando lo que es el volumen del recipiente, 2,4 litros. Coloquemos el color amarillo. ¿Qué más me dice después? Pues, se colocan inicialmente 2 moles de A. Voy a colocarlo inicialmente a ese recipiente. ¿Cuánto? 2 moles de A. Coloquemos el color verde de hechuga. ¿Qué más? Voy a colocar 1,5 moles de B. Entonces, coloco inicialmente 2 moles de A. Aparte, coloco lo que es 1,5 moles de B. Y también voy a colocar 3 moles de M inicialmente. Entonces, esto coloquemos de otro color, que sería el color lila. ¿Qué me dice después? Me dice, se deja que reaccione. Es decir, voy a dejar que esto reaccione. Y cuando llega el equilibrio, se miden 0,8 moles de N. Entonces, cuando reacciono 2 moles de A con 1,5 moles de B y 3 moles de M. Esto reacciona y llega al equilibrio. ¿En el equilibrio qué se encuentra? Se encuentra, coloquemos acá, llega al equilibrio. Cuando todo esto llega al equilibrio, coloquemos esto de color rojo. Para que se pueda más o menos entender. Un poco más grueso. Se mide 0,8 moles de N. En el equilibrio existe 0,8 moles de N. Coloquemos esto de color plomo. ¿Y qué me pide encontrar? Inciso A, las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Inciso B, el valor de la constante de equilibrio. Entonces, me pide primeramente de cuánto son las concentraciones de cada una de estas cosas de acá. De A, de B, de M y de N cuando se encuentra en el equilibrio. Aparte, me pide de cuánto es el valor de la constante. Lo que hago acá siempre es colocar en un tiempo inicial qué es lo que tenía. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Copio acá. Coloco acá lo siguiente. Para un tiempo inicial o un tiempo igual a 0. Esto de acá, ¿qué tenía? Esto de acá, coloquemoslo por acá. Y ahora, esto lo coloco en la parte de acá. En un tiempo inicial, había lo que eran dos moles de A, ¿no? Entonces, copio estos dos moles en la parte de A. Esto lo voy a reemplazar, lo coloco acá. Tenía dos moles de A. Esto hagámoslo un poco más acá, para que más distancia. Y esto un poco más distancia. Ahora, esto y esto, tratemos de llevarlo más acá. Entonces, esto lo dejamos por acá. Y ahora, de acá les llevamos más distancia. Entonces, acá. Y esto más. ¿Qué más tenía? 1,5 moles de B. Entonces, tengo 1,5 moles de B. Eso lo coloco acá. Acá, que tenía 1,5 moles de B. ¿Qué más tenía aparte? Aparte tenía 3 moles de M. Entonces, coloco acá 3 moles. Y lo siguiente, coloco acá 3 moles. Y eso tengo al comienzo, inicialmente. Colocamos acá moles. Colocamos acá mol. Y acá, para que no sea muy largo, lo mismo. Mol. Eso me hice denunciado. Tenía 2 moles. 1,5 moles y 3 moles. ¿Qué más me hice después? No me hice nada de N. Entonces, ¿qué tenía al inicio en N? En N no había nada. ¿Se encontraba vacío o no había nada? Por lo tanto, acá se encuentra vacío. Coloquemos así, para que vean que se encuentra vacío. Y ahora, quitémosle este color y coloquemos el color rojo. Este es en un tiempo inicial. Ahora, ¿qué va a pasar en un tiempo de equilibrio? En un tiempo de equilibrio, tengo lo siguiente. Coloco acá el tiempo de equilibrio, más o menos por acá abajo. Coloco que esto tenía, a ver, un poco más acá. Para un tiempo de equilibrio, había lo siguiente. Se medían 0,8 moles de N. Entonces, coloco acá 0,8 moles de N. Y lo siguiente, coloco acá mol. Y esto había acá en el equilibrio. Y bueno, ahora me pide encontrar las concentraciones de equilibrio. ¿Qué es lo que hago acá? Como íbamos diciendo, esta es una reacción, es reversible. Tiene dos flechas. Esto va de ida y de vuelta. Es decir, la materia acá se puede transformar. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Al comienzo, acá no había nada. Acá había 1,5, acá había 3. Y acá se encontraba vacío. Después que esto se dejó en el equilibrio, llegó a tener un equilibrio, ¿qué es lo que pasó? Acá, de lo que no había nada, aparecieron 0,8 moles de N. Apareció 0,8 moles de N. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar para que se encuentre todo en equilibrio? Más o menos, véanlo así, amor. A y B tienen que reducir, ¿para qué? Para que pueda aumentar lo que son M y N. Es decir, A y B reducen y M y N aumentan. Por eso llegan al equilibrio. Esta es como una balanza, más o menos. Aunque tenga un lado, pónganle, no sé, dos personas y un lado tiene una. En un momento tiene que llegar al equilibrio y esto se va a igualar, digamos. Algo así. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Copio esto acá y coloco así. Primeramente, coloquemos esto acá. Quitémosle el color. Y como tenía un comienzo estos dos moles de A, entonces, ¿qué es lo que hago? Para llegar a un equilibrio, esto va a reducir. Coloco acá el signo menos. ¿Y esto cuánto va a reducir? Una cantidad X que no sé cuánto va a llegar a reducir. Pero no debo olvidarme que eso está multiplicado. ¿Por cuánto? Por un coeficiente 3, ¿no? Entonces, este coeficiente 3 de acá lo voy a multiplicar en la parte de acá. Porque eso es lo que va a reaccionar y esto va a reducir. Entonces, me queda lo siguiente. A ver, esto acá coloquemos en forma de ecuación. Y tengo lo siguiente. En equilibrio, estos dos moles de acá van a reducir. ¿Qué cantidad? La verdad no sé qué cantidad va a reducir, pero sé que va a reducir. Ahora, ¿qué pasa con los 1,5 moles de B? Lo mismo, ¿no? Había 1,5 moles de B al inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando reaccione, eso va a tener que reducir. Acá lo que va a reducir va a ser 1,5. ¿Y cuánto va a reducir? X, porque no sé cuánto rehusa. Pero, ¿de cuánto acá es el coeficiente que está multiplicado a la B? Bien, el coeficiente es 2. Por lo tanto, ¿qué debo hacer acá? Debo multiplicar el 2, ese coeficiente acá. Y coloquemos esto de color rojo. Ahora, esto redució. ¿Qué pasa con M y con N? Esto va a llegar a aumentar. Entonces, ¿cuánto tenía yo de M al inicio? Al inicio yo tenía 3 moles de M. Entonces, lo que yo hago acá es colocar en un estado inicial. Tenía 3 moles, como pueden ver arriba. En un estado final, un estado de equilibrio. Estos 3 moles de acá va a reducir. ¿Cuánto va a reducir? Va a reducir la letra X. ¿De cuánto acá es el coeficiente que multiplica a M? Que es 2. Por lo tanto, va a ser acá 3 menos 2X. Entonces, acá tengo eso. Y tengo lo que es en un tiempo de equilibrio. ¿Cuánto va a haber? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo consigo cuánto vale X? La gran pregunta. ¿Cómo sé cuánto vale X? Entonces, ustedes pueden ver acá. Si acá no había nada al comienzo. Estaba vacío, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar, mi amor? Olvidemos que me dio este 0,8. No me dio. Entonces, por si acaso acá no es negativo. Si acá redució, ¿acá qué tuvo que aparecer? Tuvo que aumentar. Por lo tanto, es signo positivo, ¿no? Entonces, olvidándonos eso acá. Si acá estaba vacío y tuvo que aparecer lo que es una cantidad de moles en el equilibrio. La gran pregunta, ¿cuánto sería esto? Olvidemos que nos dio ese 0,8. Entonces, ¿qué debería colocar acá? Acá debería colocar que esto apareció, ¿cuánto? 2X, ¿no? Y por lo tanto, a ver, esto acá, copiémoslo. Y yo colocaría acá que en N existió 2X. ¿Por qué 2X? Porque va a reaccionar o va a aparecer lo que es una cantidad de moles, que va a ser X. Pero como está multiplicado por un coeficiente 2 acá, por tal motivo, debo multiplicar acá el 2, ¿no? Entonces, yo sé que acá reaccionó 2X, ¿no? Pero ahora que sé que en equilibrio, ¿cuánto había? En equilibrio había lo que era 0,8 moles de N, ¿no? Entonces, lo que hago acá, había esta cantidad de los moles. Entonces, ¿qué es lo que iba acá? Acá digo, para sacar lo que es X, cuánto reaccionó ya, ¿no? Pongamos acá para N, ¿no? Coloco acá, para N. ¿Qué tengo para N? Para N, coloquemos acá, tengo lo siguiente. Tengo que 2X es igual a cuánto? 2X de acá es igual. ¿Y cuánto se encontraba en equilibrio N? Me dice, cuando llega al equilibrio se encuentra 0,8 moles de N. Entonces, esto acá, olvidémoslo. Y él acá se encontraba en equilibrio 0,8. Entonces, 2X, ¿a qué es igual? Es igual a 0,8 moles, ¿no? ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es despejar de cuánto es la X. ¿Qué sería acá? Sería X, ¿a qué es igual? X sería igual, coloquemos acá. Y ahora, esto acá, tratemos de hacerlo por acá. Y coloco acá lo siguiente, X es igual, este 0,8 se encuentra acá. Este 2 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿cómo? Pasaría a dividir, sería acá 0,8 dividido entre 2. ¿Y esto cuánto sale? O sea, de 0,4 moles. Entonces, X, ¿cuánto vale? Lo que reacciona, o lo que va a llegar a aumentar o perder, es 0,4. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Coloquemos este 0,4 de color azul. Y para encontrar lo que es las constantes de equilibrio, lo que hago acá es lo siguiente. En todo lo que se encuentra X, en cualquier parte de X, ¿qué voy a hacer? ¿Debo reemplazar? ¿Qué debo reemplazar? El valor de X. ¿Y cuánto vale X? 0,4. Por lo tanto, lo que hago acá es lo siguiente. Coloquemos esto acá. En un tiempo de equilibrio, copiamos esto. Y acá lo voy a copiar. Esto colpiamos más abajo. Y la gran pregunta que me hago ahora, ¿la concentración en qué se mide? ¿Qué dijimos al comienzo? La concentración se mide en mol sobre litro, o en molar. O, entonces, la pregunta es, ¿de cuánto es el volumen? Y tenía acá el dato, ¿no? Me decía, el recipiente tiene un volumen, o el recipiente, el volumen es de 2,4 litro. Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. Acá coloco, primeramente, volumen 2,4 litro. Arriba, ¿qué tenía? 2 menos 3. Y el valor de X era 0,4. Hago lo mismo para lo que es B, ¿no? Acá voy a copiar. Y en la parte de acá, lo que es, lo coloco lo mismo. ¿Cuánto había acá? Acá había 1,5 moles, ¿no? Coloco acá, 1,5 moles. Acá es 2. ¿Y cuánto reacciona? Reacciona 2X sobre 2,4 litro. Ahora hago lo mismo acá, pero para M. ¿Pero con qué diferencia? Con la diferencia que acá no es negativo. ¿Qué va a ser? Va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque les dije, se encontraba acá una cantidad de moles, una cantidad de moles. Y como acá se encontraba vacío, en un tiempo de equilibrio, lo que se encontraba vacío, va a existir una cantidad de moles. Es decir, va a reducir A y B y va a aumentar M y N. Por eso que acá se sumó y acá se restó, ¿no? Entonces, ¿acá cuánto sería? Acá sería lo que son 3 moles más 2 por 0,4, que es lo que reacciona. Y en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es lo siguiente. Acá copio 0,8 moles de N, 0,8 moles, sobre 2,4 litro. Entonces, si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto sale acá la concentración en el equilibrio? Acá copiemos el equilibrio. Y ustedes meten eso a su calculadora, ¿y cuánto les sale? 0,33. 0,33. Perfecto. Entonces, este es el primero, ¿no? No, 0,29. Ya. Entonces, coloquemos esto. El segundo, 0,29. Entonces, coloco acá 0,29. El tercero, por favor. 1,58. 1,58, ¿no? Perfecto. Y acá, el último, por favor, la N. 1,58. 0,33. 0,33. Entonces, este acá es el inciso A. Las concentraciones de todas las especies en equilibrio es eso. Entonces, lo que hago acá, colocar esto, lo voy a encuadrar. Y esto acá sería el inciso A. Lo que me está preguntando. Todas las concentraciones en el equilibrio, ¿no? Entonces, esto acá, si quieren verlo así, lo encuadramos. Y después, colocamos acá inciso A. A ver, esto inciso A. Tratemos de copiar. Y ahora, coloco acá lo que es inciso A. Y bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre el equilibrio? Sobre eso. ¿No? ¿No? Está claro, Oso. Ya. Como pueden ver, apréndanse eso, porque esto sí es si pregunta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Respondimos el inciso A. Debo responder lo que es el inciso B. ¿Cómo responde a la unidad? ¿Cuál es la unidad acá? Si tengo arriba mol y abajo el litro. ¿Qué sería la unidad acá? Sería molar, ¿no? Sería letra M. Molar. Acá la unidad, ¿qué sería? Molar. Acá sería la unidad molar. Y acá sería la unidad molar. Claro que ustedes pueden colocar, si quieren, mol sobre litro. Es lo mismo, ¿no? No hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, esto acá. Hagámoslo acá. Y esto un poco más acá. Esas son las unidades. Molar. Entonces, respondo ahora lo que es el inciso B. ¿Cómo responde el inciso B? Me pide el valor de la constante de equilibrio. Ya que es igual a la constante de equilibrio, es a la siguiente fórmula que vimos acá arriba. Entonces, esta fórmula acá la voy a copiar. Y la voy a colocar en la parte de acá. A ver. Esto por acá. No. Y ahora, esto de acá lo coloco en la parte de acá. Tal cual. Entonces, la constante de equilibrio es igual. Acá me dice C elevado a la C. D elevado a la D. A elevado a la A. Y B elevado a la B. Entonces, la gran pregunta acá. Acá no tengo nada de eso. Acá no manejo ni B, ni C, ni nada. Acá tengo lo que es A, B. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Acá coloco lo que es la letra M. Acá coloco lo que es la letra N. Letra N. Abajo y coloco A y B. Ahora, en la parte acá del valor de los coeficientes va a cambiar. ¿De cuánto es el valor de M? El coeficiente es 2, ¿no? Coloco en la parte acá coeficiente 2. En la parte de N, ¿de cuánto es el coeficiente? También es 2. Abajo, en A, ¿de cuánto es el coeficiente? El coeficiente es 3. En B, ¿el coeficiente cuánto es? El coeficiente es 2. Lo que hago es reemplazar en la fórmula. Y así obtengo el valor de la constante de equilibrio. Y respondo el inciso B, ¿no? Coloco acá la fórmula de color. Esto acá la voy a copiar. Y reemplazamos los datos, ¿no? Esta fórmula un poco más acá. Coloquemos de color rojo. Y ahora reemplacemos el valor de A. ¿De cuánto valía M? M acá valía un valor de 1.58. ¿De cuánto valía N? N valía 0.33. ¿De cuánto valía A? A valía un valor de 0.33. ¿De cuánto valía B? B valía 0.29. Si meto esto a la calculadora, ¿cuánto nos sale acá el inciso B? La constante de equilibrio. Si alguien lo calcula, por favor, para que hacemos más rápido. ¿Todo solo o por parte? No, todo entero. Todo junto, calculado. Y allá. ¿Qué? ¿Qué? me sale 21.70 21.70 21.70 70, perfecto ¿A alguien le sale diferente? Sale 21.70 igual Si sale eso, está perfecto Aunque no crean hay errores que uno comete en la calculadora yo me acuerdo que casi cometo el mismo error, me olvidé acá elevarlo al cuadrado entonces si sale eso, está bien esta acá es el inciso B y acá sería esta pregunta, este modelo estaría resuelta inciso A, las constantes de equilibrio inciso B, tengo acá lo que es la constante de equilibrio y aparte la concentración coloco acá inciso B y bueno, alguna pregunta que tengan sobre esta pregunta, sobre este modelo ¿Todo claro? entonces pasemos a la siguiente pregunta como pueden ver, apréndanse el procedimiento no le digo tal cual el procedimiento, porque el procedimiento se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo en Marta avanzamos en horario de laboratorio lo que era yuantía hicimos acuerdan modelos de lo que era acá equilibrio y es lo mismo se repite, se repite cada vez solamente cambia acá el coeficiente y aparte la letra nada más ahora hagamos esta pregunta acá que nos hicimos esta pregunta acá es interesante ¿Por qué? porque esto es como hacerlo de atrás para adelante veamos qué es lo que dice esto me dice la pregunta 2 calcule la concentración de todas las especies en el equilibrio si el valor de la constante de equilibrio es igual a acá equilibrio 45,9 si se colocan al inicio un mol de hidrógeno un mol de yodo en un matraz de un litro entonces ¿qué es lo que hago acá? es como hacer esto lo mismo pero de atrás para adelante ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es comenzar en la parte acá que es lo que coloco lo primero que voy a hacer acá en la ecuación siempre debo igualar la ecuación tengo acá dos hidrógenos tengo acá dos de yodo ¿y cuánto debo multiplicar acá para que se encuentre igualado? debo multiplicar dos ¿no? al multiplicar dos acá se encuentra totalmente igualado esto acá perfecto ¿qué me decía esto? me pide acá calcule la concentración de la concentración de equilibrio de todas las especies ¿no? entonces me pide encontrar lo que es si quieren verlo así me pide encontrar todo esto lo que se encuentra acá lo mismo ¿no? pero la diferencia de acá ¿qué es? la diferencia es que me está dando acá el valor de la constante de equilibrio la constante de equilibrio ¿de cuánto es? 45,9 entonces acá me pide encontrar el valor acá es como hacerlo de atrás para adelante ya me da este valor y me pide encontrar todo esto acá ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora acá es ver ¿qué me decía esto? me decía se colocan al inicio ¿cuánto? se coloca al inicio un mol ¿de qué? de hidrógeno entonces al inicio tenía un mol de hidrógeno ¿y qué más tenía al inicio? tenía un mol de lo que era este yodo ¿no? un mol de yodo coloquemos el color celeste en un matraz de un litro coloquemos acá si quieren verlo así un litro ¿el volumen de cuánto va a ser? el volumen es de un litro ¿no? esto coloquemos de color plomo por lo tanto lo que hago acá es lo mismo de forma mecánica coloco acá en un tiempo inicial en un tiempo igual a cero ¿qué es lo que tenía? a ver esto hagámoslo un poco más grande y subámoslo un poco más arriba en un tiempo de equilibrio tenía primeramente yo un mol de hidrógeno y un mol de yodo por lo tanto coloco acá un mol entonces este mol de acá lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá perfecto coloco acá un mol de hidrógeno ¿qué más? aparte un mol de yodo por lo tanto esto acá voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago a partir de ahora es lo siguiente como pueden ver al comienzo había un mol de ambos hidrógeno y yodo pero no había nada de lo que es acá ácido yorhídrico entonces ¿qué es lo que pasa? en un tiempo de equilibrio ¿qué es lo que va a pasar acá? en un tiempo de equilibrio coloquemos acá un tiempo de equilibrio o un tiempo final lo que ocurre a ver tratemos de hacerlo un poco más por acá y esto que sea por acá en un tiempo de equilibrio esto acá como tenía un mol ¿qué es lo que pasa? acá no hay nada esto acá va a llegar a reducir y lo que se encuentra de ácido yorhídrico va a comenzar a aparecer entonces lo que digo acá es lo siguiente acá voy a copiar esto y coloco acá que en un tiempo este un mol que va a pasar va a reducir ¿va a reducir cuánto? va a reducir lo que es x porque no sé cuánto reduce ahora quitémosle esto acá el color a ver el color lo voy a quitar y hagámoslo color rojo también la gran pregunta ahora acá debo multiplicarle un número ¿no? multiplico por uno por dos o por algo como acá no tengo nada se sobreentiende que está multiplicado por uno entonces acá colocarle uno x sería como decir no sé muy infantil muy colegial por eso que acá lo dejo sobreentendido que hay uno lo mismo pasa con el lado del yodo entonces lo que hago acá es colocar lo mismo coloco en la parte de acá lo que es a ver dónde está en la parte de acá lo mismo tenía al comienzo ¿cuánto? un mol ¿no? este mol de acá coloquemos así se encontraba de yodo y este mol de acá era de hidrógeno ¿no? ahora ¿cuánto tengo acá al final? al final acá tenía lo que era el valor de el valor al final tenía 2x ¿de cuánto? tenía acá un valor que va a aparecer va a ser de 2x ¿no? entonces este 2 ¿de dónde proviene? proviene de arriba ¿no? y esto dámoslo de color negro entonces más o menos la ecuación va así al comienzo un mol un mol esto reacciona acá reacciona pierde una cantidad pierde otra cantidad y acá aparece lo que es esto 2x del ácido y el hídrico ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? ¿de cuánto es el valor de la constante de equilibrio? 45,9 lo que hago ahora es esto acá llevarlo en concentraciones que van a ser este molar ¿no? esto acá que es igual la constante de equilibrio acá tal cual voy a copiar esto acá es igual a ver pongámoslo por acá y coloco acá la ecuación arriba ¿qué va a ser? 1 menos x abajo ¿cuánto va a ser? ¿de cuánto es el volumen? es de 1 litro ¿no? muy bien entonces lo que hago acá es lo siguiente acá voy colocando y lo mismo acá arriba ¿cuánto va a ser? 1 menos x ¿de cuánto es el volumen? el volumen es de 1 litro ¿no? entonces ¿acá cuánto va a ser? acá va a ser lo siguiente va a ser acá 2x ¿y de cuánto es el volumen? el volumen es de 1 litro ¿no? y bueno tengo eso la gran pregunta ¿cuánto vale x? eso es lo que no sé y lo que debo encontrar ¿no? a ver esto acá coloquémoslo en ecuación y es ahora creo que así está mejor entonces esto acá coloquemos acá y esto coloquemos más o menos hacia acá ya entonces como pueden ver está muy sencillo no es tan complicado lo que hago es despejar de cuánto vale x y sacado el problema la gran pregunta ¿cómo haría eso? ¿cómo harían ustedes esto? es como hacerlo de atrás para adelante pero ¿cómo? la gran pregunta ¿cómo hago de atrás para adelante? ¿cómo encuentro el valor de x acá? este valor coloquemos acá de color rojo lo importante ahora o lo el chiste lo más complicado es despejar de cuánto vale x debe encontrar de cuánto vale eso de cuánto vale esta x y de cuánto vale esta otra x entonces ¿qué es lo que tengo acá de dato? yo tengo acá la constante de equilibrio aquí es igual a 45 sobre 9 entonces voy a ocupar la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula acá que me decía que la constante de equilibrio aquí es igual entonces acá lo que hago es voy a copiarlo esto acá y voy a bajarle tamaño 18 la constante de equilibrio es igual a eso y en vez de acá lo que hago es borrar a ver ¿qué tengo acá? voy a adecuar lo que tengo tengo lo que es ácido yol hídrico entonces coloco acá lo que es ácido yol hídrico elevado a cuánto? elevado a la 2 abajo que tengo tengo lo que es hidrógeno y lo que es yodo coloco acá lo que es hidrógeno ese hidrógeno acá lo voy a copiar lo colocamos acá y acá tengo lo que es yodo lo mismo coloco acá lo que es yodo ahora esto está elevado a la cuánto como no hay nada se sobretiene que hay 1 entonces coloquemos acá elevado a la 1 y acá coloquemos elevado a la 1 esta es la fórmula ¿qué es lo que hago ahora? si tengo acá esta fórmula solamente debo despejarnos un poco más por acá coloquemos esto por acá ahora tratemos de reemplazar reemplazamos de esta fórmula seguimos reemplazando de cuánto vale la constante de equilibrio vale 45 sobre 1,9 este 45,9 lo voy a copiar y lo ponemos en la parte acá es igual a cuánto cuánto vale acá la concentración de lo que es el ácido yorhídrico esta concentración vale si voy acá esto valía 2x sobre 1 entonces coloco acá esto acá lo reemplazo lo mismo en la parte en vez de colocar acá lo que es lo que es acá el hidrógeno coloco lo que está acá es igual a 1-x sobre 1 litro entonces coloco esto acá y ahora colocamos esto acá es igual y lo mismo acá esto acá es igual entonces está más sencillo por si acaso esto nunca es sumando esto es multiplicando no sé por qué está y ya veía que le puse acá la fórmula sumando ya sé con razón estaba mal ah ya me salía ya sabía por qué estaba sumando ya corrigiamos esta parte acá acá por si acaso no se suma acá siempre se multiplica multiplicando y acá es multiplicando ya sé por qué voy a sumar entonces lo que acá va a cambiar este ejercicio acá van a multiplicarlo acá multiplican y en la parte acá igual van a multiplicar traten de vuelta por favor un error que se me fue porque no había por qué sumarlo sino como despejo acá error de la fórmula calculen acá por favor la constante de equilibrio y eso cuánto le sale 89 por punto 95 89 punto 95 ya ahora sí entonces acá lo mismo acá es multiplicado entonces acá lo que hacemos es multiplicarlo van a tener cuidado creo que se me fue esa parte pero bueno el procedimiento es lo mismo entonces qué es lo que hago acá lo que hago acá es debo despejar la letra x y cómo despejo la letra x acá entonces voy de vuelta 1 menos x sobre 1 multiplicado por cuánto por 1 menos x sobre 1 cuánto va a ser acá lo que hago es netamente matemática básica esto acá voy a copiarlo y esto acá si quieren copiamos lo mismo en la parte de abajo colocamos lo mismo acá esto acá tratemos de hacerlo más junto tamaño 1,5 ya por razón entonces esto acá lo hacemos por acá al multiplicar 1 menos x por 1 menos x tal cual entonces que me queda acá acá me queda lo siguiente sería esto acá 1 menos x elevado a cuánto elevado a la 2 ¿no? ¿cierto? estamos todos de acuerdo ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? a ver esto acá tratemos de copiarlo o cortar y lo pegamos en la parte de acá a ver esto acá lo cortamos en la parte de acá lo que tengo es eso ¿qué es lo que aplicaría acá? ustedes ¿qué aplicarían para elevar el cuadrado? lo que aplicaría acá sería una raíz cuadrada ¿no? por lo tanto coloco acá lo que es raíz cuadrada aplicamos lo que es raíz cuadrada elevado a la 2 y esto acá sería igual a lo siguiente tal cual copiámoslo lo voy a cortar y lo voy a colocar en la parte de acá aplico raíz cuadrada acá ¿qué es lo que hago? lo mismo acá voy a aplicar lo que es una raíz cuadrada al aplicar la raíz cuadrada entonces esto acá lo voy a cortar y lo voy a colocar en la parte de acá ¿qué se va a simplificar acá? al aplicar una raíz cuadrada el número 2 el número 2 acá se simplifica ¿con qué? con el número 2 de acá se simplifica y también con el número 2 de abajo se va a simplificar entonces ¿qué es lo que voy a tener acá? lo que voy a tener es lo siguiente esto acá voy a continuarlo esto copiámoslo lo voy a poner en la parte de acá esto a qué es igual esto acá es igual a ver 45 sobre 9 colocamos acá esto acá es igual a lo siguiente no no esto es igual a lo que se encuentra acá entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de arriba y lo de abajo lo voy a copiar lo mismo y no esto no solamente esa parte bueno coloco acá entonces ¿qué puedo simplificar acá? bueno colóquemoslo acá para que se vayamos bien el desglose ¿qué se podría simplificar en la parte de acá? se puede simplificar lo siguiente ¿qué tengo acá? el volumen tengo el volumen que es un litro ¿acá cuánto es? un litro entonces ¿qué se simplifica acá? simplifica lo que son y litro con litro esto acá se va a simplificar ¿con qué? con lo de abajo ¿con cuál lo de abajo? con lo que se encuentra en la parte de acá al simplificar litro con litro entonces ¿qué me queda? ¿cómo multiplico esto? la forma como multiplicarlo es más o menos a ver ¿cómo decirlo? ya se multiplica extremo con extremo y medio con medio multiplico estos dos ya multiplico esos dos de acá y después multiplico los dos de arriba entonces multiplico extremo con extremo y medio con medio ¿no? entonces acá lo que hago es tal cual al multiplicar esto con eso ¿dónde está? yes eso con esto acá abajo y ahora lo que hago es esto acá perfecto entonces ¿cómo me quedaría esto acá? al multiplicarlo así me queda abajo lo que es 45 sobre 9 esto coloco en la parte de acá y esto es igual ¿a cuánto? esto acá sería igual a lo siguiente ¿no? arriba ¿cuánto sería? 2x multiplicado por 1 ¿cuánto es? es 2x ¿no? abajo 1 menos x multiplicado por 1 ¿cuánto es? es 1 menos x ¿no? ahí está más sencillo entonces ¿cuál es ahora lo siguiente? ¿cuál sería el chiste de todo esto? es despejar de cuánto vale la x ¿no? y entonces acá lo que sigo es terminar de jugar ¿no? ¿qué es lo que haría acá? esto que se encuentra multiplicado 1 menos x que está multiplicando acá que está perdón dividiendo ¿cómo pasaría a otro lado? pasaría a multiplicar ¿no? entonces de acá lo que hago es copiarlo y lo coloco acá coloco acá lo que es 45 bueno 45 sobre 9 esto acá cálculenlo por favor ¿cuándo sale? raíz cuadrada de 45 sobre 9 ¿por qué no trabajemos así? para que trabajemos con números ¿esto cuánto le sale? si lo pueden calcular 6.77 6.77 traemos con cuatro decimales ¿qué sigue por el 7? 49 49 ya gracias esto acá va a multiplicar ¿por cuánto? esto va a multiplicar por 1 menos x ¿y esto es igual a cuánto? esto es igual a 2x ¿cierto? entonces hasta el momento ¿qué estamos haciendo? estamos bien estamos llegando a hacer eso ahora ¿qué puedo hacer acá matemáticamente? este 6.77 49 ¿va a multiplicar ¿dónde? a 1 ¿no? entonces 6.77 49 multiplicado por 1 ¿cuánto va a ser? va a ser 6.47 49 ¿no? entonces esto queda por acá y ahora ¿qué es lo que hago? este 6.77 49 ¿va a multiplicar ¿a cuánto? va a multiplicar a menos x entonces ¿esto cuánto sale? sale de vuelta lo mismo menos 6.77 49 multiplicado por x esto acá es igual a cuánto? es igual a 2x entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es despejar la x digo lo siguiente acá tengo por si acaso acá tengo por si acaso a ver esta x que está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? pasaría con signo positivo positivo muy bien entonces me queda acá 2x es igual a cuánto? 2x es igual bueno es igual a más 6.77 49 x y esto es igual a cuánto? es igual a 6.77 49 matemáticamente súmenlo por favor ¿cuánto le sale eso? 6 6.77 más 2 son 8 coma tanto ¿no? entonces tengo acá lo que es 8.77 49 lo que hago es despejar el valor de x despejamos el valor de x y eso ¿cuánto sale? entonces acá tengo lo que es x es igual a 6 coma a 6 coma 77 49 sobre cuánto? 8 coma 77 49 entonces ¿cuánto vale acá x? 0 77 20 muy bien entonces coloco acá x vale 0 punto 77 20 ¿no? y bueno de esta manera encontramos el valor de x ¿alguna pregunta de acá de cómo sacar x? por si acaso hicimos algo así de esto de acá continuamos en la parte de acá y seguimos desglosando hasta encontrar cuánto vale x ¿qué es lo que me pide enunciado? de cuántos son las concentraciones de equilibrio entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es esta x reemplazar en dónde? reemplazar en la parte de acá y en vez de x ¿qué coloco acá? coloco 0.7720 y hago lo mismo acá coloco el valor de x 0.7720 y acá hago lo mismo el valor de x es 0.7720 ¿no? 2 por 0.7720 entonces acá bajémosle un poco el tamaño y esto por acá entonces ¿qué es lo que hago? calcular de vuelta las concentraciones de equilibrio ¿no? si me toman la calcular por favor lo que es hidrógeno ¿esto cuánto sale? 0.228 ya colocamos acá 0.228 ¿no? y acá por favor lo siguiente el otro lo mismo 0.228 ¿no? por si acaso la unidad si preguntan la unidad acá va a ser molar porque tengo arriba moles abajo tengo litros acá es molar y acá tendría lo mismo acá por si acaso es molar y acá ¿cuándo tengo acá el ácido diorhídrico? 1.54 1.54 molar ¿no? como pueden ver esto fue lo que me pedían ¿no? entonces lo que me encontraba lo que me pedía este modelo de examen era lo siguiente encontrar de cuánto valía el valor de la constante de equilibrio ¿no? sería esto acá y bueno alguna pregunta que tengan sobre esto alguna duda más que todo simplificar acá me estaba equivocando la fórmula no sé por qué puse sumando siempre multiplicando duda pregunta sobre eso esta es otra pregunta del modelo ¿no? la pregunta número 1 es que te pide encontrar la constante la pregunta 2 que el INGE hace o suele hacer de diferente forma es que te dé la constante y tengamos que encontrar las concentraciones acá que se encuentra al equilibrio esta es una pregunta esta es otra y falta una más en teoría todos los modelos de equilibrio repiten con lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo le voy a pasar después otro modelo para que ustedes practiquen acá el INGE puso nitrógeno hidrógeno y era igual a amoníaco ese fue otro modelo tal cual pareció a este ¿no? pero la gran pregunta es ¿ustedes entendieron de cómo se resuelve esto? de cómo se va más o menos el procedimiento es lo que más me importa no de cómo está resuelto de cómo resolverlo el procedimiento si ustedes entendieron esto cualquier modelo que ustedes se topen va a ser lo mismo seguir el procedimiento lo mismo lo mismo lo mismo ¿alguna pregunta? ya entonces pasemos a la otra pregunta con esta pregunta más de acá lo que hago es resolverlo por si acaso esta fue la pregunta de mi examen cuando yo la pasé la materia me pregunté esa pregunta entonces veamos qué es lo que dice esta pregunta me dice en un recipiente ¿de cuánto? de 5 litros entonces coloco acá el volumen del recipiente ¿cuánto va a ser? va a ser de 5 litros ¿qué tengo este recipiente? se colocan ciertas cantidades de hidrógeno y nitrógeno entonces voy a colocarlo acá lo que es hidrógeno nitrógeno ¿qué más me dicen? a 500 grados centígrados la temperatura es 500 grados centígrados ¿qué más me dice aparte? cuando se establece el equilibrio es decir cuando se encuentra en el equilibrio toquemos esto de color rojo cuando se encuentra en el equilibrio están presentes 3,01 moles toquemos acá 3,01 moles de nitrógeno entonces en el equilibrio tengo 3,01 mol de nitrógeno entonces coloquemos esto de color verde ¿qué más? tengo 2,1 mol de hidrógeno en equilibrio tengo 2,1 mol de hidrógeno entonces coloquemos esto de color amarillo y tengo aparte 0,56 5 moles de amoníaco tengo acá la cantidad de amoníaco coloquemos de color plomo esto por acá no bueno eso sí ya entonces esta es la cantidad de amoníaco y esto color plomo ¿qué me pide encontrar? inciso A la constante el valor de K sub C inciso B el valor de K sub P ¿y qué me dice acá? nota la reacción es hidrógeno más nitrógeno es igual amoníaco entonces lo que hago acá es lo siguiente ¿de cuánto es el valor de hidrógeno? bueno hidrógeno acá más nitrógeno y esto acá es igual a qué? esto es igual amoníaco ¿no? coloco acá lo que es amoníaco colocamos acá amoníaco ¿cómo es? es nitrógeno hidrógeno 3 ¿no? acá tengo eso entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora en la parte acá es siempre debo igualar la reacción siempre igual en la reacción ¿y cómo iguala la reacción? tengo acá lo que es 2 de nitrógeno ¿qué es lo que hago acá? multiplicarlo por 2 multiplico por 2 y esto es de amoníaco entonces acá multipliquemos esto coloquemos de color rojo se multiplica por 2 ¿qué más debo multiplicar aparte? acá 2 por 3 ¿cuánto es? son 6 hidrógeno ¿y cuánto tengo acá hidrógeno? solo tengo 2 ¿cuánto debo multiplicar? debo multiplicar lo que son 3 de hidrógeno al multiplicar 3 de hidrógeno me queda lo siguiente ahora se encuentra totalmente igualado o balanceada la ecuación coloquemos esto por acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es lo que me dice el enunciado ¿qué me dice el enunciado? claramente me dice acá cuando se establece el equilibrio es decir acá no me da una temperatura inicial pero no me dice cuánto es el tiempo inicial ni nada de golpe me dice cuando se establece el equilibrio entonces ¿cómo se resuelve este modelo acá? se resuelve de la siguiente forma de golpe coloco acá lo que es en un tiempo de equilibrio ¿qué es lo que tengo? en un tiempo de equilibrio de acá coloco en la parte de acá lo que tengo en el tiempo de equilibrio ¿cuánto va a ser de nitrógeno? 3.01 mol de nitrógeno ¿no? entonces copio esto acá y ¿dónde coloco ese 3 como un mol? en la parte la pregunta ¿coloco acá? ¿o lo coloco acá? ¿dónde queda nitrógeno? del medio el de acá no, el del medio ¿no? por lo tanto acá es nitrógeno a ver acá vamos un poco más separado la ecuación y ahora esto por acá y bueno esto acá tratemos de alargarlo acá nitrógeno se encuentra acá al medio 3.01 mol ahora veamos los moles de hidrógeno ¿de cuánto es? 2,1 mol de hidrógeno entonces esto acá voy a copiarlo ¿y dónde lo coloco? lo coloco lo coloco en la parte de acá coloco acá 2,1 mol de hidrógeno que se encuentra acá entonces coloco esto acá y ahora esto acá lo voy a borrar y esto y esto lo coloco en la parte de acá perfecto esto más o menos por acá ya ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es colocar ¿cuántos moles encuentro en el equilibrio de amoníaco? encuentro 0,565 mol lo que hago es copiar esto y lo reemplazo en la parte de acá y me encuentro en el equilibrio ¿de cuánto? el equilibrio acá es igual a 0,565 mol de amoníaco entonces ¿cómo hago esto para llevar a concentración? ¿debo dividirlo sobre qué? sobre el volumen ¿no? coloco acá en un tiempo de equilibrio ¿qué es lo que tengo? tengo lo siguiente entonces la parte de acá bueno copiamos más que todo esto para que no sea tan largo esto acá lo voy a copiar coloco acá tiempo de equilibrio y acá ¿qué tengo? acá todo esto acá voy a borrarlo en un tiempo de equilibrio tengo lo siguiente tengo arriba 2,1 mol ¿no? abajo ¿de cuánto es el volumen que tiene este recipiente? el recipiente tiene un volumen ¿de cuánto? de 5 litros entonces acá si ustedes leen al comienzo me decía el volumen del recipiente que era de 5 litros entonces coloco acá lo que son 5 litros ¿no? lo mismo acá en la parte de acá coloco lo siguiente esto es igual a 3.01 3.01 mol ¿de qué? de nitrógeno y tengo acá ¿cuánto? 5 litros de volumen lo mismo en la parte acá del amoníaco ¿no? la parte del amoníaco coloco arriba 0,565 mol y abajo coloco lo que es el volumen de 5 litros entonces si ustedes meten esto a su calculadora de cuánto es de cuánto es la concentración de equilibrio calculémoslo entonces coloquemos esto acá y coloco acá 0.22 ¿cuánto? 0.22 lo primero 0.22 ¿no? muy bien 42 ¿42? ya sí el siguiente 0.60 0.60 ya coloco acá 0.60 el siguiente 0.103 0.103 toquemos la unidad esto es molar esto 113 no 103 113 ¿no? sí esto acá es molar y acá esto igual es molar entonces acá tengo lo que es las concentraciones en el equilibrio pero que me pide encontrar el valor de K sub c y K sub p ¿de cuánto es el valor de K sub c? el valor de K sub c veamos en la parte de acá la fórmula que me decía K sub c es igual a esto acá entonces ocupo de vuelta la misma fórmula y la reemplazo en la parte de acá lo que hago es acá ocupar la fórmula entonces acá lo que hago es coloco esto acá y comenzamos a adecuarlo a ver esto acá borrémoslo bueno arriba lo voy a borrar que sería acá arriba es amoníaco amoníaco es acá entonces coloco acá lo que es amoníaco elevado a la cuánto elevado a la 2 perfecto abajo que es A abajo A tengo lo que es hidrógeno entonces copio acá lo que es hidrógeno en la parte de acá y lo pegamos acá hidrógeno elevado a cuánto de cuánto es su coeficiente que está multiplicado el coeficiente es 3 acá ve cuánto es es nitrógeno coloco acá lo que es nitrógeno y nitrógeno está elevado a la 1 porque se sobreentiende entonces lo que hago acá es reemplazar en la fórmula y tengo el valor de la constante de equilibrio coloquemos esto acá y tratemos de reemplazarlo de cuánto es esto a ver tal cual lo voy a copiar y peguémoslo acá entonces esto lo hacemos más largo de cuánto es amoníaco amoníaco vale 0.113 lo que es hidrógeno de cuánto era la concentración 0.42 lo que es nitrógeno de cuánto es nitrógeno es 0.60 si ustedes lo meten en la calculadora cuánto le sale eso por favor 0.287 muy bien entonces acá sería esto es igual a 0.287 no si por si acaso la constante de equilibrio es adimensional esto acá K sub C K sub P no tiene unidades esto es así sin unidad no entonces acá que es lo que digo acá digo que esto es el inciso A por lo tanto lo que hago es acá copiar este cuadrado coloquemos acá como inciso A sería esto acá la constante K sub C entonces colocamos esto por acá esto acá es el inciso A por lo tanto esto voy a copiarlo lo coloco en la parte acá y este sería mi inciso A ¿de cuál sería el inciso B? la gran pregunta me pide K sub P para el K sub P ¿qué voy a hacer? voy a ocupar la relación de K sub C y K sub P ¿cuál es la relación? me dice que el K sub P es igual al K sub C multiplicado por R multiplicado por la temperatura sobre la variación de N entonces ¿qué es lo que hago acá? ocupar la fórmula pero antes de ocupar la fórmula ¿qué debo hacer? debo llevar la temperatura es decir esta temperatura acá de 500 grados ¿debo llevarlo a qué? a grados Kelvin ¿no? entonces lo que hago acá es copiar coloco acá lo siguiente la temperatura es igual a cuánto? a 500 grados centígrados a ver esto acá le voy a quitar un poco este el color y para llevarlo a grados Kelvin solamente voy a sumar más 273 ¿eso cuánto sale? esto le quitamos esto 773 sale acá por ese caso 773 ¿no? coloco acá 773 grados Kelvin solamente voy a sumar más 273 esto coloco el color rojo y bueno ¿qué es lo que tengo acá? la temperatura en grados Kelvin ¿qué es lo que hago? reemplazar en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la relación que existen ¿cuál es la relación? esta es la relación ¿no? solamente reemplazo en la fórmula que se encuentra en la parte de acá y ahora lo que hago acá es lo siguiente ¿de cuánto es el valor de K sub C? K sub C tiene un valor de 0.278 acá la constante R ¿de cuánto es? lo vimos en gas ideal 0.082 ¿no? la temperatura ¿de cuánto es? 773 ¿no? la variación de N ¿qué dijimos que era la variación de N? la variación de N aquí era igual a la sumatoria de los coeficientes o sea que tenía C más D eso menos A más B entonces la sumatoria de estos coeficientes menos estos era la variación de N entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿de cuánto es acá? tengo de amonía cual coeficiente su coeficiente acá es 2 2 menos cuánto paréntesis 3 más 1 y esto ¿cuánto sale? meto toda la calculadora y salga el valor de K sub P ¿no? coloco acá el valor de K sub P es igual y lo que sale en la calculadora es el resultado final ¿no? 7.143 por 10 a la menos 7.143 sí por 10 a la menos 5 ya por 10 a la menos 5 ¿no? coloquemos acá esto es igual por 10 a la menos 5 ¿no? y bueno esta acá sería mi inciso B coloquemos esto acá un poco más por acá el valor de K sub P es igual a esto y por lo tanto coloco acá que este va a ser mi inciso B entonces esto por acá esto por acá y esto hacia abajo y bueno ¿alguna pregunta que tengan sobre este modelo acá? dudas preguntas ¿está claro o no está claro? está claro entonces con esto son las tres preguntas típicas que el Inge pregunta en todo examen más que esto no hay ya ¿no?